Ah si va, pero toda esa botella hay que poder lanzar a montarla Por ley toca meter ese tránsito hasta aquí Porque como vamos a estar llevando toda esta soda hasta allá Después trajeron la pared Verdad que allá, allá lo vamos a poner Fuera bueno que entrara No entra Calma no entra aquí Tenemos que ver como meterlo Le va a tocar Es grande el tránsito Ah no aquí, aquí arriba Es que está aquí y dice que le iba a meter Que ya hay que subirlo hasta acá Porque si no nos toca dejarlo ya no está en la paca Y ya tenemos que estar acarreando la soda Aquí hay que traerlo Ojalá desde el primero Es que tiene que ser el día antes viejo Es grande el tráiler Si, es un tráiler Lulo, una rastra ¿Por qué no lo ponemos en esa calle? No Lulo es que allá Ya por donde está Con la cárte Con la cárte que usted riega Con el volado aquel La cocina ahí va a estar también Va a estar la cocina La bebida, las sillas Acabar donde están las leñas Si la gente hasta ahí va a llegar Pues ya ahí se jala Tenemos que comprar Ah no en charola Va a ser baja No pero eso hay que ver como va Es que no lo va a ir Tenemos que pensarlo Tenemos eso Tenemos eso Tenemos que ver como lo vamos a hacer Es el prendipio Es el prendipio Viejo Viven La barbaridad Hay gente que va a venir Eso mismo ¿Y el precio de esto? Ya lo vio ya El precio de esto En bolsas ¿Qué? ¿Qué? Así que digamos Carro Carísimo Hay unas bolsas Hay unas bolsas de gabacha Esto sale si no me equivoco A 20 centavos Cada una Cada una No Es que fíjense que la trajeron Ahora hay una ¿Por qué? 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 Porque ahora Faltan todavía como 20 días Para menos ¿18? ¿Cómo 14 días más? ¿15 días más? ¿No? ¿No iba a haber producto más adelante? Ah no No Porque los carros ya estaban Mejor tenerlo ya Ya estar listo y preparado No ¿Por qué? ¿La sola? ¿Por qué? ¿Por qué creen que la trajeron ahora? ¿Por qué creen que la trajeron ahora? ¿Por qué creen que la trajeron ahora? ¿Por qué? No ¿Por qué? Porque ya no tenían ya Hay la fecha Bien ¿Por qué? ¿Por qué me voy a tener las cosas antes? Es lo mismo Las trajeron ahora Para estar ocupando para la tienda también Y también Y también porque le van a dar para los niños ese día Va Uy Porque los días ellos están ocupados tal vez porque van a dejar a otro lado Usen la mente Usen la inteligencia ¿Por qué? Se fundió la máquina Acá se coge De por lado ¿Por qué ahora? No Por la distribución Ah, porque quieren ver la cantidad que se van a necesitar para el evento Porque ya casi se va a vencer Porque queremos ver cuánto se va a vencer en mayo del 2022 Porque queremos ver cuánto es la cantidad de México que se van a trajer No ¿Por qué? Usen la inteligencia La inteligencia y la economía Ah, porque voy a subir Más o menos Más o menos Ah, porque va a subir de precio Más o menos No ¿Por qué después no lo puede comprar? Se va a escasear y ya no va a ver Y ahí le alzan el subimiento ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo dijo? Sí, lo dijo Porque ahora podían hacerle un descuento a todo lo que él va a comprar Porque ahora Porque allá le fue a presentar ¿Va a creer? Dijo el vendedor de que una vez al mes Dos días nomás Durante el mes Dan una promoción Un descuento Entonces me dijeron Si se la traemos mañana Voy a gastar el descuento Si no, ya después Ya no se va a poder ¿Por qué no? ¿Por qué no lo tenía en mente? Porque allá le fue a preguntar ¿Por qué te tiene el vino? No ¿Quién le quito? Pa! 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 Gracias, gracias, Ovidio Estamos ¿Cuánto sale cada botellita, Ovidio? ¿A cuánto sale cada uno? A precio normal sale a 25 centavos A 25 A ver, ¿a dónde sale 22? A 22 Sí, sí Por la promoción Por la promoción Ah, ok A 35 se vende Bueno, en algunos nada Esta valía 7 para que la dieran a 35 La empresa le bajó un dólar Para que la gente la dé 30 Pero el de la tienda Prefiere quedarse con una ganancia Y no de las del servidor Siempre daba 25 Sí Bueno, algunos hay llegado a comprar hasta 50 centavos ¿Cómo? ¿En algunos lugares? Hasta 50 Cuando no hay nada ¿Cuándo hay nada? 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 Sí Que no está de dieta ¿Cuándo hay nada? ¿Cuándo hay nada? No es nada Pues sí, pues sí Entonces sale a 22 centavos esto Y una lata de Coca-Cola Coca-Cola normal Coca-Cola 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 60 Sale a 50 centavos ¿Para dar a 60? No, pero estamos hablando ya Para el evento ¿Cuándo hay 50? Entonces 22 centavos Contra 50 centavos 60 Porque vale lo mismo Y mire 12 onzas 12 onzas Al final trae lo mismo Es que tiene su lógica Solo que aquella es de hierro Y así Vender esto Como acá Sí En plástico Lo podemos Sacamos provecho Ya la diferencia Ya sea la 20 centavos Cada una ¿Qué es más caro? Miren Es de calcórela mucho tiempo Envasada Agarra lo que es lo Ajá El óxido Vamos a llenar Vamos a meter agua Nosotros tenemos mejor agua ¿Qué es más caro? ¿Qué es más caro? ¿Qué es más caro? A don Peri le hemos dado a probar de esa Miren A don Peri le hemos dado a probar Yo solo me pongo las maneras Ya sabía que ya está el examen A mí me dijeron a mí Sí, ya viejo Es que ya la había examinado Yo le dije camarón Haga el examen Y ya lo hice Y salió un nítido No, es que ya la había examinado yo Y yo le decía Yo no tengo calidad de agua 100 HP salió Yo ya la había probado Para dar de uno ¿Cómo vela sabe pues? Miren Están agarrando así agua Y todo de ahí No, eran las que se reventaron Pero creo que van a dar No, esas que están en el Huacán No se han reventado Están allí porque se salieron de los fardos Yo creo que son los 10 fardos que botó Coco Bueno, ya vi que se te caerán papá No sé Bueno, ya vi que hay poquitas toneladas de basura van a salir en el día Bueno No le digo que hay que poner bolsa Hay que recoger todas, hay churumas aparte Miren ¿Qué? Es que es, que es Nada, nada Oye, sí, y cree que poquitas toneladas de basura van a salir en el día ¿Usted cree que no es pesado eso yo no? Ay, de veras Yo pego a coleccionar las botellas para la ley Y esas son botellas novia desagradables Pero esto Esto no es nada A los que han encontrado en el mar Que son islas de basura van a salir en el mar No, es que ahí estamos hablando Y esto no es nada Lo que me parece que usted se toma ¿Sí o no? Sí No, pey No, pero Es que este No, calma Es bastante Es bastante Estamos hablando de cuántas bebidas Don Johnny Yo mando a traer un albito al agua ¿De cuántas bebidas estamos hablando acá? De todo, todo, todo Estamos hablando de 100 24 por 700 Ya le voy a dar 124 por 24 por 700 16,800 bebidas Ay, no me jodas 16,000 16,000 Y va a dar 100,000 Para los de mil personas Al doble Y aquí distribuidora va a hacer ¿O qué? Si hubiera Comprado de una u otra Mira ¿Cómo hasta la boca? ¿Qué ha ido acá? Y es chica Para ver ¿Por qué no le contamos Los juguetes Y si no puede Oiga pues Aunque si es que Podemos hacerlo A él preguntarle La camisa blanca Pero mire Entonces ¿Cuántos años? 6,000 Para los niños Para los niños entonces tenemos que tener bebida para todos ellos, aparte que desde el viernes vamos a estar trabajando y si alguien quiere echarse una sodita o algo para que haya suficiente pero viene la misma? esta agua no está presupuestada, la pedí igual para los que estén trabajando para los trabajadores, los de cocina, si o no? para que mi mente me vuela viene más soda o la misma? osea lo que dije va incluido en eso, pero solo de soda, soda, soda si ajá, pero si no hubiera salido como los 4.000 si, esta bonito pero eso de sabor son 14.400 porque son 600 fardos en variado, en variado va y de dinero? 100 fardos de agua y de dinero cuantos más o menos? el que le viene dijo 3.700 3.700 el que le han sido de la coca cola le han sido como... 5 5 más del doble más del doble tan rica que esta esta y esta agua está bien rica si como dijo, ayer a las que dijo Romando como dijo? coca cola no de agua así water si es bueno y esta que está agarrando, que está maravilloso si chiquilín a 20 centavos para las 50 la tienda le va a dar a 20 centavos la van a comprar boji y la van a las 2 coras a coras? a coras? a coras? a coras? a coras? dice que esta ella lo venden a 20 centavos para las 30 ajá o la so digamos lo que sea y dice coca que puede reclamar la tienda dice que le va a decir la tienda? bueno mira coca ahí, mire hasta esta tienda aquí esta otra el precio de la tienda cada tintero cada tintero le pones cada tintero le pones allí gasta gasta luz mire ve gasta trabajo de la persona por ejemplo en el cine vos vas y esto la compras a 4 dólares y no decís nada una está de café me costó 8 dólares a mi yonatan una está de café me costó 8 dólares y me dolió ah por qué dios ya? en el cine? en Colombia 10 dólares que de fórdenme si como en el aeropuerto es caro es que en el aeropuerto te sacan los ojos en el cine no compro agua oiga pues aquella hablando que mucha bulla y ya sabes hablando yo no ahorita hablo yo porque esperen que se caiga oiga yo pero me espero cuando Johnny compra algo porque por eso digo yo de que para no comprar caro como dicen mejor cada quien que le encargue sus fardos a la a la empresa? si ah pero ustedes le van a la 40 si vean lo que yo compro en la coca cola ellos son bien restrictos que si no tenemos un código de una tienda no te venden no se puede comprar no coca cola salva cola si son bien raros es que tienen su política tienen su política es que así ve así coca cola no salva cola si si estamos haciendo que pagar un descuento ahí 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 hay discuto pero broma que dice pero es una broma lo siento lo siento queríamos probar su fidelidad ajá pero ya vimos que si tiene 4 años de usted fíjese 24 ¿cuántos años ya? 23 ajá ajá yo soy como el señor ay ay